Hola amigos de TotalMotorTV, bueno hoy estoy súper contenta porque hemos venido a probar la KTM Duque 890, como algunos ya sabréis yo tengo la Duque 790, que digo yo, ya me la podrían haber dejado antes, pero bueno. La KTM Duque 890 a simple vista es muy parecida a la 790, estéticamente las veo muy iguales, pero es verdad que han sacado algunas novedades, así que nada, vamos a probarla y a ver qué tiene de especial. La KTM Duque 790, que estén establecidos en grande approcha y está sindic habeas ¡Gracias! 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 Bueno, pues ya hemos probado la moto y estamos con Mireia de Italo Motor ¿Qué tal, cómo está? Hola, buenos días Bueno, pues la verdad que la moto nos ha encantado la verdad que estética es parecida a la Duque 790 pero en esta sobre todo cambia el motor Correcto, debido al cambio de Euro 5 hemos tenido que hacer modificaciones tanto en el escape hemos conseguido un poquito más de potencia también antes íbamos con 105 caballos y ahora vamos ya con 115 Bueno, la verdad que es una moto muy cómoda se aparece como muy estrechita cuando te subes en ella sobre todo para mí, por ejemplo, que soy más bajita pero luego cuando la llevas la verdad que es una moto súper potente que va súper bien y es súper ágil Correcto, en esta moto contamos con tres modos de conducción de serie tenemos el Sport, el String y el Rey y además podemos ampliar con el modo Track con este modo Track ¿qué conseguimos ya? podemos desconectar el anti-wheeling jugar con el contra de tracción hasta 9 puntos esto es ideal por si tenemos intención de pasarla a circuito y luego también me habías comentado que es opcional ponerle el Quick Shift Correcto, de opciones tenemos de software tanto como el control del crucero como el Quick Shifter que es de subida y de bajada Bueno, la verdad que es una moto súper completa yo creo que a nivel estética es eso es muy naked o sea, cuando la ves es muy naked pero la verdad es que cuando la llevas a mí me da la sensación de bueno, a ver, es vigilíndica entonces te tira muchísimo abajo pero la verdad es que en altas también va muy bien y en curvas que es eso es muy muy ligera, es muy cómoda Correcto, ¿qué conseguimos con esta forma de trabajar? que esta moto en curvas, como tú decías que sea muy ligera con lo cual nos permite pues a divertirnoslo a tope versus a las otras cilindradas Y luego, bueno, esta ya lleva pantalla TFT Correcto Que te indica, bueno, pues un montón de cosas, la verdad Sí, en esta pantalla TFT tendremos un indicador tanto de marchas como de aceite también le podríamos poner unos TPMS para saber todo el tema de los neumáticos Y luego, por otro lado, también es full LED esta moto Correcto También tenemos ya, ya trabajamos con faroles hace ya bastante tiempo Bueno, luego a nivel freno la verdad es que también me ha gustado muchísimo o sea, es lo que decimos tiene mucha potencia pero cuando frenas la verdad es que la moto responde muy bien Sí, la respuesta del freno de la moto que viene ya de serie es muy rápida y correcta Además, luego lo que comentábamos también podríamos utilizar ya un MSR que es para freno de motor Bueno, la verdad que a mí es una moto que me ha encantado y la he probado un poquito por todo hemos hecho ciudad y también hemos hecho curvas la verdad es que es una moto que va súper bien para todo yo creo que es perfecta para el día a día Correcto, es una moto que te permite tanto es polivalente para el día a día para ir a trabajar para ir a donde tú quieras y luego para pasártelo a tope en curvas Claro, o sea, realmente el motor es grande pero lo que decimos, la moto es estrecha con lo cual en ciudad va súper bien porque vas por todas partes pero luego en carreteras que te responde pues ir a donde quiera Correcto, en carretera tienes las máximas prestaciones y yo creo que cumple las necesidades en este motor Bueno, y luego lo que seguro que todos quieren saber es el precio de esta moto Correcto, esta moto ahora mismo la tenemos en el mercado a 10.500 euros Vale, todos los extras que comentábamos aparte son opcionales y bueno, hay varios packs y sería cuestión de ir adaptando pues los extras a las necesidades del piloto Y bueno, ya si la gente quisiera venir y probarla como he hecho yo, ¿qué tendrían que hacer? Correcto, nosotros disponemos de vehículos de pruebas para poder realizar una prueba de conducción nos tendréis que llamar por teléfono, vía web podéis contactar con nosotros directamente en el talomotor Bueno, pues nada, la verdad que me ha encantado esta moto y nada, nos vemos en la siguiente prueba Agradeceros a vosotros y talomotor y KTM por habernos dejado la prueba y bueno, mucho gas Perfecto, Carol, estamos en contacto, ¿vale? Ready to race